Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Iniciamos otro día más en el tercer mes del año 2020. Y como cada fin de semana, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, cumplimos la cita que tenemos con ustedes para contarles las noticias legislativas. Asimismo, enviamos un saludo a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y en YouTube. Y en Twitter somos arroba senado gopco, siempre con el numeral Voces del Senado. Bienvenidos. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, fecha que conmemora la ardua labor que durante años grandes heroínas de la historia se esmeraron por construir con oportunidades para garantizar que las necesidades de las mujeres fueran escuchadas y, por sobre todo, pudiesen expresarse ante lo que no les gusta. Desde el Senado de la República, hombres y mujeres que integran el legislativo aprovecharon estos micrófonos y enviaron un mensaje de felicitación a todas las mujeres que hacen grande este país. Empezamos con el senador Gabriel Velasco. Queremos saludar a todas las mujeres, especialmente a mi mamá, a mi esposa, a mi hija, a mis hermanas. Las mujeres es lo más lindo que nos ha dado la vida. Nos ayudan a transformar. Hoy son ejemplos de tenacidad, de perseverancia. Su fortaleza para poder trabajar y sacar adelante a las familias es única. De verdad que las admiro, las respeto, las quiero. Y un saludo muy especial en su día. Dios las bendiga siempre. Estos hechos fueron noticia esta semana en el Legislativo. Autonomía de jóvenes y adolescentes para participar en consejos municipales y juntas administradoras locales. Senador Andrés García Zucardi habla al respecto. Senadora Soledad Tamayo, del Partido Conservador, radicó proyecto de ley que establece medidas para combatir el hurto de celulares. Por iniciativa del senador Guillermo García Realpe, 619 familias campesinas del Pato Balsilla, zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, tendrán por primera vez energía eléctrica en sus viviendas. Los militares y policías podrán ejercer el derecho al voto si se aprueba un proyecto de ley radicado por el senador Edgar Palacio, del Partido Colombia Justa Libres. Integrantes de la Comisión de Paz escucharon a los habitantes del Catatumbo, que han sido víctimas de recientes actos de violencia por grupos al margen de la ley. Bienvenidos a Voces del Senado. La salud a su senadora Amanda Rocío González, del Centro Democrático. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, invito a todo nuestro género a que continúe luchando por sus derechos y se empodere de su importancia como líder para la transformación social, cultural y económica de nuestro país. Somos la base fundamental de la sociedad y estoy comprometida con buscar herramientas que nos permitan crecer y fortalecernos en todos los ámbitos del desarrollo. Dios Todopoderoso las bendiga y proteja en cada paso a nuestras mujeres. Los mecanismos de participación para jóvenes de 14 a 28 años, que contempla la Ley 1622 de 2013, permite a los jóvenes autonomía en participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública a través de los consejeros municipales y locales de juventud. Así lo expresó el senador por el partido de la U, Andrés García Zucardi. Ya está la reglamentación y están las fechas también del calendario electoral correspondientes a la Ley 1622. Esta ley le da una herramienta adicional a los jóvenes para que tengan más poder de decisión en todos los procesos que se dan en todo el país. Entonces es maravilloso. Los invitamos a que participen. Tengan en cuenta, por ejemplo, que la ley está diseñada para personas entre los 14 y los 28 años. Tengan en cuenta que si se van a inscribir por un municipio, tienen que estar viviendo en ese municipio. Tengan en cuenta que hay otros requisitos, como por ejemplo, tienen que escribir una propuesta. Sin embargo, los invitamos a inscribirse, a participar en este proceso, a aprovechar estas oportunidades. Cuentan con todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad desde el partido de la U para participar en estos procesos. Si desean inscribirse por el partido de la U, por favor escríbanos y nosotros le colaboramos en todo lo que podamos. Entonces, de nuevo, muchos saludos a todos. Una gran noticia. Los invitamos a que se inscriben. Cordial saludo y recuerden, pensemos diferente. Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Esto dijo alguna vez la actriz Marilyn Monroe. Y de igual forma, la senadora del partido Farc, Sandra Ramírez, envió un mensaje a todas las mujeres de nuestro país. Este 8 de marzo es un día histórico para nosotras las mujeres. Vamos a movilizarnos en defensa de nuestros derechos, de nuestra dignidad, por la vida, por la paz, por los derechos humanos. Vamos a las calles a demostrar que sí podemos empoderarnos a defender nuestro territorio. Vamos todas unidas a denunciar, a alzar la voz de protesta contra los feminicidios, contra la violencia estructural, contra los asesinatos, contra las amenazas, contra los asesinatos de los firmantes de la paz, de líderes y lideresas que defienden su territorio. Vamos a exigir en las calles nuestro derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Las invito a que nos encontremos en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la calle 26, en una sola voz, a empoderarnos, en una sola voz, por nuestra dignidad, por nuestros derechos. A la calle Todas Mujeres. Voces del Senado Pasados en unas estadísticas que tenemos, porque en el año 2020, en los primeros 22 días, se había reportado, por cuenta de las empresas de telefonía móvil, el robo de 69.585 celulares. Es una cifra realmente escandalosa. La fiscalía también reporta, en el año 2019, que se recibieron 99.954 denuncias por hurto de celulares. El diagnóstico que se tiene, tanto en Bogotá, Medellín y Cali, que son las ciudades donde más se reportan este tipo de hurtos, pues nos llevan a que tenemos que hacer algo junto con el trabajo que está haciendo la policía y están haciendo desde los despachos judiciales. Escuchábamos la voz de la senadora Soledad Tamayo del Partido Conservador, quien, preocupada por las altas cifras de hurto de celulares, radicó un proyecto de ley que tiene por objeto adoptar soluciones tecnológicas para la lucha contra el robo de teléfonos móviles en el país, que permitan complementar los esfuerzos realizados por las autoridades judiciales y de policía y mejorar la seguridad de los ciudadanos. La senadora Soledad Tamayo nos cuenta más detalles de esta iniciativa. Es exigir que los teléfonos inteligentes que se comercialicen en el país traigan de fábrica una solución tecnológica de bloqueo remoto que borre toda la información del celular e inutilice el equipo para que no pueda seguir siendo usado o no siga siendo comercializado. ¿Qué tiene que hacer el propietario del celular? Pues debe activar esta solución al momento de la compra del dispositivo. Los operadores de la telefonía celular pues deben tomar acciones para que esos compradores conozcan sobre este mecanismo su funcionamiento y forma de activarlo para que si son víctimas de estos robos pues tengan como hacerlo. MINTIC pues debe verificar que los teléfonos móviles inteligentes importados cumplan con esta característica. MINTIC también debe implementar pues una campaña de comunicaciones para que los usuarios de esos teléfonos móviles activen esa solución tecnológica de bloqueo en sus dispositivos como una forma de protección contra el hurto de estos equipos. ¿Qué nos llevó a hacerle esta propuesta? Porque hay unas experiencias que hoy están aplicando también en Estados Unidos y particularmente en California que se aprobó desde el año 2015 esta ley sobre el bloqueo de teléfonos con una solución tecnológica que buscaba precisamente desincentivar el robo de los celulares. De hecho pues Apple, Google y otras marcas Nokia y las cinco principales compañías telefónicas de Estados Unidos han venido suscribiendo acuerdos para que a partir del año 2015 todos esos nuevos teléfonos que se pongan en venta llevarán el sistema antirrobo. Entonces este ha sido como denominado el botón de la muerte no lo hemos querido asociar al tema pero creo que es una solución que queremos de bloqueo remoto que nos permita de verdad disminuir ese número tan grande que hoy tienen los registros tanto de la policía como de las mismas empresas de la telefonía. Que creo que nos asombra y nos pone en alerta para ver qué va a hacer desde el gobierno nacional en una política y yo quiero pues contarle hoy a los colombianos que estamos pensando en impulsar esta iniciativa desde el Congreso de la República para obligar también a las empresas que comercialicen, que traigan al país que vengan con esta solución tecnológica como una de las medidas importantes para que no siga siendo el teléfono la razón de ser de muchas personas, muchos delincuentes que en la calle definitivamente nos asaltan a los en los diferentes lugares. Aquí ya no hay sitio seguro en la ciudad donde no caigan, no haya presa fácil que caigan estas personas y muchas veces han cometido hasta delitos contra la integridad física de las personas que portan este tipo de equipos móviles. Soy Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, como mujer, como madre, como política, como una persona que cree profundamente en la necesidad de lograr la igualdad de géneros, de volver a recuperar los espacios para las mujeres. Quiero enviarles este mensaje, un mensaje de admiración, de afecto, un mensaje de que somos capaces de hacer muchísimas cosas y de que como lo dicen muchas veces, ese techo de cristal que a veces impide que el vuelo de las mujeres pueda romper los límites, llegar todavía más allá, impulsarse a lugares donde ninguna otra mujer lo ha hecho, tenemos que seguir insistiendo, porque los golpes sobre ese cristal que nos cubre han ido abriendo hendiduras y hemos ido cada vez subiéndolo más arriba. Y esas generaciones que vienen están paradas en el trabajo que hoy hacemos, esas generaciones de mi pequeña niña, de las niñas de ustedes, de las niñas de Colombia y del mundo, son generaciones que irán avanzando sobre los espacios que hoy estamos abriendo. Por eso las invito a que sigamos construyendo una sociedad igualitaria, una sociedad donde las mujeres tengan los mismos derechos de los hombres. Ante más de 400 personas, se socializó el pasado fin de semana el proyecto que busca llevarle por primera vez energía eléctrica a 619 familias campesinas del Pato Balsillas, zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá. Este proyecto fue impulsado por la Comisión de Paz del Senado de la República. La obra la ejecutará la empresa Electro Huila y tendrá una inversión cercana a los 7 mil millones de pesos. Así lo explicó el senador liberal Guillermo García Realpe. Es el primer paso a una obra importante que esperaba la comunidad de Pato y Balsillas, miles de familias de la reserva campesina y los sectores que tienen que ver con el ETCR de los desmovilizados de las FARC en esta zona del Caquetá, en el municipio de San Vicente del Caguán. Es importante que el Estado consolide su presencia a través de inversión social porque de esa manera se consolida la paz. Es un gran proyecto que debe continuar, por supuesto, y también con iniciativas como el arreglo de la vía que también está en muy malas condiciones. La senadora Victoria Sandino del partido de las FARC destacó la importancia de este proyecto porque beneficia a colombianos que han sufrido por décadas los ataques de la violencia y que actualmente tienen muchos rezagos a nivel social. La expectativa es enorme en el sentido de que ha sido una región muy golpeada por la violencia donde el conflicto ha estado históricamente. Y es una apuesta de la zona de reserva campesina, de los compañeros y compañeras que están en el territorio, de nuestros compañeros del ETCR de Miravalle que han venido trabajando de manera conjunta con las comunidades de allí, de la zona de reserva campesina del Pato. Entonces, esta primera etapa creemos que es fundamental para poder definir, para que esta región tenga progreso, tenga desarrollo y tenga un reconocimiento de lo que es la paz en Colombia. La iniciativa surgió por el interés comunitario y fue escuchada por el senador liberal Guillermo García Realpe, miembro de la Comisión de Paz del Senado, quien inició las gestiones para tocar puertas ante diversas instancias del gobierno nacional y que hoy permite que ese sueño de cientos de familias se empiece a hacer realidad. Así lo manifestó Maximino Espinosa, representante legal de la Asociación Campesina de El Pato. Donde van a el ETCR, pues no completa, pero sí 12 veredas, una parte, y pues muy agradecido, nos sentimos muy agradecidos con el senador Guillermo García Realpe, el gerente del ETCR Hernando Ruiz y todo su equipo, porque eso es un equipo que se ha hecho y nosotros, la organización de la zona de reserva campesina, que hemos trabajado con todo el entusiasmo, llevamos cuatro años y hoy queda solidarizado el proyecto, que ya llega el contratista y se comienza la primera fase porque no quedamos ahí, vamos con la primera fase y seguimos trabajando en la segunda fase para apenas se acabe esta y una es comenzar la otra fase para que quede electricada a toda la zona de reserva campesina. Y no solo lo de la energía, yo creo que hoy se va a hablar sobre las torres de comunicación, sobre la pavimentación de la vía y yo creo que eso es lo interesante, que toda la zona de reserva campesina y todos los que la habitamos nos demos de cuenta que es lo que estamos haciendo, porque es una región donde vivimos 7000 habitantes y una región donde deseemos la expensa del Caquetá. Y pues agradeciéndole, yo creo que todo el equipo, aquí tenemos también la senadora de la Rosa Sandino, entonces también agradecerle a ella que nos visita y que tenga en cuenta que hay que seguir trabajando para que haya desarrollo en esta región, que ha sido tan golpeada por la violencia y hoy queremos que haya en realidad desarrollo y progreso para todos los habitantes de la zona de reserva campesina y los del ETCR de Mirabé, le traemos todo de la mano. Vale la pena recordar que el Pato es una región agrícola muy rica, dividida en tres partes, el Pato Alto, el Pato Medio y el Pato Bajo, donde nacen los ríos Pato, Balsillas, Caguán y Guayas, entre otros. Está situada a cuatro horas por tierra desde Neiva y sus parajes vieron pasar por más de 50 años la crudeza de la violencia. Desde hace tres años se empezó a gestionar esta iniciativa, así lo señaló el gerente de Electro Huila, Hernando Ruiz López. Este es un proyecto muy importante para una región muy grande, que es la región de Balsillas, donde la conocemos los habitantes tanto del Huila como del Caquetán, porque en primer lugar es una región con mucho atraso en materia de infraestructura, tanto eléctrica como vial. Y este proyecto que estamos desarrollando va a llevarle solución en materia de servicio de energía eléctrica domiciliario a 619 familias de la región que comprende entre el Pato y Guayabal. Esto es una primera fase de un proyecto que va a ser más amplio. Estamos desarrollando ya la segunda fase y seguramente los beneficiados, finalmente cuando terminemos la segunda fase, deben estar bordeando los 2.000 habitantes, habitantes, familias de la zona. Y es muy importante también por el tema de la respuesta que el gobierno está ofreciendo a una región que, digamos, históricamente ha sido conocida como una región con presencia de grupos subversivos y que ahora están acogidos al plan de paz. De manera que es una buena respuesta del gobierno nacional a través de Electrovila en materia de obras concretas para regiones deprimidas en el país. Como diría el artista Ricardo Arjona, a las mujeres no hay que entenderlas, a las mujeres hay que tratarlas bien. Asimismo, el senador John Milton Rodríguez envió un mensaje a todas las mujeres de nuestro país. En el Día de la Mujer quiero enviar un saludo muy especial a todas las mujeres de Colombia, a las niñas, a las jóvenes, a la mujer trabajadora, a la mujer que está desarrollando sus derechos de familia, a la emprendedora y desearles un feliz día, que la prosperidad, que las puertas amplias se abran para sus vidas y que en todo resplandezca la bendición de Dios. El senador Edgar Palacio del Partido Colombia Justa Libres radicó un proyecto de ley que busca que los miembros de la Fuerza Pública puedan elegir en las urnas a funcionarios de elección popular. Actualmente se contempla que los militares no pueden ejercer el derecho al voto mientras permanezcan en el servicio activo. Es ajustar el artículo 219, el segundo inciso, donde hay una prohibición a un grupo de ciudadanos en Colombia, en este caso las fuerzas militares y policía. Ellos no se les prohíbe, por supuesto, ser deliberantes en el sentido de que sean politizadas nuestras fuerzas militares y, por supuesto, estamos de acuerdo con que no deben ser politizadas, no son un partido político, pero ante todo son ciudadanos. Entonces, ahí hay una inconsistencia en la Constitución, pues con buena intención quizás de proteger a nuestra fuerza pública, pero el tema es que el artículo 13 y otros artículos en la Constitución y el artículo 40 hablan de unos derechos que unos ciudadanos de Colombia no pueden ejercer por una prohibición constitucional. Eso hay que cambiarlo. Los derechos humanos no pueden ser prohibidos en ninguna Constitución del planeta. Y en el caso del artículo 13 es claro que todos somos iguales y libres ante la ley. El artículo 40 también es claro en que todos los ciudadanos, todos los ciudadanos, tenemos derecho a la conformación del poder político. ¿Y cómo se accede a la conformación del poder político? Lo mínimo, lo primero que hay es la votación, lo mínimo. Y estos ciudadanos, si es que lo son y los consideramos ciudadanos, son derechos humanos inherentes como personas. No se los puede quitar ninguna Constitución. Ningún proyecto de ley, ningún acto legislativo puede prohibir el derecho al voto. Habrá que debatir si ese voto será a presidencia, si ese voto será a las regionales, cómo se va a implementar. Habrá que hacer la reglamentación previa de las condiciones para que se ejerza. Pero mire, los funcionarios públicos todos votan. Y no pasa nada. Ellos tienen su opinión como todos los ciudadanos. No se está diciendo nada que no sea normal en el mundo civilizado occidental. Nosotros estamos en una república democrática. Mire, en la antigüedad los griegos tenían esclavos. Los esclavos eran considerados, primero no eran personas, no tenían derechos civiles, no participaban en la conformación del poder político en Grecia. Eran máquinas parlantes. Nosotros no podemos permitir que en nuestro país, quienes son los guardas, según el artículo 217 de la Constitución, son los guardas de la Constitución y del orden constitucional, con sus armas ellos garantizan a todos los ciudadanos, a los políticos, a los empresarios, a los profesores, a todos los ciudadanos, a las familias colombianas les permite ejercer su derecho al voto. Increíble que ellos no puedan hacerlo como ciudadanos. Mañana, si nosotros no abrimos ese espacio, podrían pensar en considerar usar sus armas para expresar sus ideas políticas. Hay que dejar una válvula allí para que ellos puedan opinar, por lo menos como lo hace todo funcionario. El médico va y vota calladito y luego siguen su trabajo. El empresario va y vota calladito. Los que trabajan en la Contraloría van y votan calladito. Los que trabajan... Todos tienen jefes, están subordinados. Pero no pueden interferir en la conciencia de los ciudadanos los jefes, ni coaccionar. Por supuesto que ellos tampoco pueden ser coaccionados por sus jefes, como se ha temido, o por sus mayores para que no puedan ejercer o para que voten por alguien en particular. Ellos lo harán soberanamente, de acuerdo a sus conciencias, de acuerdo a sus ideas y a su pensamiento, podrán opinar y luego siguen sus actividades. Eso lo hace Israel, Estados Unidos. Es decir, somos de los pocos países en el mundo que no tiene el voto militar. Hace poco estuve en una reunión con militares brasileros y estaban, cuando dije que iba a presentar el proyecto, me dijeron y es que no votan. Ellos estaban aterrados. Aunque esta iniciativa había sido propuesta por el anteriormente representante a la Cámara y hoy senador del partido de la U, Armando Benedetti, señaló que el país no está preparado para adoptar esta iniciativa y no le auguró éxito en el legislativo. Cuando fui representante a la Cámara, yo propuse que la fuerza pública pudiera votar como pasa en otras partes del mundo. Pero aquí, con el problema de los falsos positivos, que uno se da cuenta que por la cadena de mando hasta terminan asesinando. ¿Cómo será o cómo podría ser? Influenciando el voto por parte de los coroneles mayores, comandantes, etc. Por lo tanto, creo que nuestro país todavía no está preparado para que las fuerzas militares voten. Al revés, nos hace falta es concientizarlas, civilizarlas por todos los escándalos que hemos visto. Voces del Senado La ola de violencia que se viene presentando en varios territorios del país ha terminado con la vida de varios líderes sociales y reincorporados de las FARC. Es por eso que, desde el Senado, la Comisión de Paz llevó a cabo una mesa de diálogo en el municipio de la Playa de Belén perteneciente a la región del Catatumbo, en donde se discutieron diferentes problemáticas que enfrentan los habitantes de estos municipios y ratificaron que, desde el Legislativo, los senadores trabajarán por preservar la vida de sus habitantes. Así lo manifestó el presidente de la Comisión e integrante del Partido de la U, el senador Roy Barreras. La Comisión de Paz viene a defender la vida, los acuerdos firmados, a defender el derecho de la gente a hablar sin que la maten, a servir de instrumento a las autoridades locales, a los alcaldes, al gobernador, para poder transmitirle, gracias a los senadores que hacen parte de la coalición de gobierno y a quienes no lo somos, nuestro esfuerzo para que lleguen los recursos con mayor agilidad, para que la tarea de la consejería que preside el doctor Emilio Archila pueda ser más eficiente y para que puedan articularse los tres esfuerzos que está haciendo este gobierno. El tema migratorio, del que poco se ha hablado hoy, el tema de seguridad, del que mucho se ha hablado, y el tema de reincorporación y de inversión en el territorio con los PDETs. Por eso la Comisión de Paz también le dice a los actores armados, no maten a la gente, los autores materiales e intelectuales del asesinato, de los reincorporados, de los líderes sociales, de los campesinos, deberán ser perseguidos. La Comisión de Paz por eso también invita a la Fiscalía, a las autoridades, a la Procuraduría, a los defensores de derechos humanos. No se justifica el asesinato de ningún líder social detrás de ninguna causa social. Entendemos las causas de la movilización social. Entendemos los orígenes de los conflictos en Colombia desde hace cinco o seis décadas. Hay que resolverlos. Sin embargo, también hay que decirle a los violentos, no se escondan detrás de las justas luchas sociales para defender intereses sucios o sangrientos derivados del narcotráfico. De igual manera, el senador Roy Barreras garantizó que trabajarán para que los planes de desarrollo locales, con el departamento y el gobierno, así como los PDET, sean articulados, pues ejes importantes para el desarrollo rural de los municipios son estos temas donde ha estado presente el conflicto. Preocupaciones que ustedes tienen, tan diversas como el asunto del contrabando de la cebolla o como el asunto de no respetar los derechos adquiridos de los maestros en ese concurso que escuchamos a propósito de su excepcionalidad. Tomamos nota de la voluntad de algunos alcaldes, ahora los escucharemos, de articular sus planes de desarrollo locales con el departamental, el nacional y el de los PDETs, porque deben estarse articulando y también de la necesidad escuchada por la Procuraduría, la Defensoría y nosotros de revisar las garantías para la elección de las Juntas de Acción Comunal en esta zona, en la fecha que está prevista. Si hay o si no hay garantías para hacer esa elección en esa fecha. Esa y las demás inquietudes nos las llevamos. La Comisión de Paz regresará al Catatumbo y está para escucharnos. Finalizamos la emisión del día de hoy. Recuerden, si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gov.co o a nuestras redes sociales Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos arroba senado.gov.co para que su inquietud haga parte de nuestros programas y tengamos respuesta de uno de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y el trabajo periodístico de Alexander Ariza, Gloria Moncayo, quien les habla Hernando León Banegas y desde luego la producción técnica de Carlos Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia www. veterinarias.com.ar 岁 del Senado de la República de Colombia En la Linkslas www.bus.org.ar Rengas www.berinarias.com.ar www.berinarias.com teuular www.berinarias.com.ar ¡Gracias!